¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que se encargadísimos, de buenísima vibra. Tenemos una invitada aquí. Señores, ella es mi madre, mi mamá. Yo les pregunté quién de ustedes quería que apareciera en mi canal haciendo slime por primera vez. Y ganó mi mamá. Como siempre. ¿Cómo? Es como siempre, más me siempre hechos de la que gana. Ok, señores, esto es una falta de unidad en mi canal. Mi hermana está detrás de cámaras y está igual que yo, como asustada. ¿Por qué, mami? ¿Entonces entienden ya, más o menos? Claro, ellos entienden. Por eso me solicitan. Ok, mami, ya que tú sabes tanto, dime qué es un slime. Porque tú estás aquí, o sea, pero tú sabes un slime. Fíjate, realmente no sé lo que es un slime. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero, pero, yo lo he visto, lo he visto. He visto muchos youtubers que tienen este arte de hacer esto. Mami, si es fina. Y me doy cuenta que es algo elástico que se hace utilizando. Ya yo no iba a caer. Ega, utilizando algunos materiales que veo que todos tienen aquí para mi competencia. No, yo no voy a hacer tu competencia. Realmente tú vas a ser la estrella de este video tu estilo que tiene que quedar bien. Y yo voy a estar haciendo algo aquí y lo mismo que tú me voy a ver cómo me queda, porque es la primera vez que yo fui un slime feo. Y yo creo, mami, que es momento de que yo diga, ¡comencemos! Ok, lo primero, mami, es que tú vas a tener una hega pegante. ¿Cómo es que le dicen en algunos países? Además, me doy yo el nombre y yo voy a tener otra. Entonces, después que tú echas la hega, échala completa. ¿Qué tal? ¿Viste? Es que hasta en eso... Ok, es que se ha muerto. Ok, entiendo. Yani, pero pensándolo bien y mirando la hega, esto realmente no se come. Cuidado. O sea, mami, esto realmente... No se come. Cuidado, si a mí me va a dar azúcar. Porque no, yo no voy a pasar a mi reloj. Señor, eso no se come. Yo me cuido. Yo me cuido. Mami, mami, tú llegaste. ¿Tú te acuerdas una vez que yo promocioné Giant? Que yo le diga a ustedes que fueran a Facebook y que vieran, o sea, para uno investigar que eso me da feliz. Correcto. Este mes yo me entré para investigar si yo tenía diabetes, por cierto. Porque yo podría dar a su mamá que tiene diabetes. Exacto, y es muy interesante uno saber de qué uno padece. Ay, sí. Bueno, Emma, hoy mientras estemos pasando esto, para los que no saben lo que es Giant, les voy a enseñar en un clip. Mientras tanto seguimos. Mira, mami, ahora vamos a ponerle colorante. Entonces, tú tienes que elegir, elegir el color de cuál va a ser tu eslana. Claro, mi color favorito. Ay, raro, me tiró que este era el morado. Ay, este se está quedando precioso. Ok, ok, vamos al siguiente paso. Miren qué belleza. Oye, pero está bonito ese color, pero miren el mío. Mira, ese es el color violeta. Sí, a mí no me gusta mucho el que es el color. No, a mí me gusta mi verde, está precioso. Verde es tu pieza. Tienes que echarle crema de peitar para que se ponga un poco consistente la cuestión. Mira cómo que este es, ahí. Y nada te queda, ¿qué sigue? El chocolate, el chocolate, el chupa, el chupa, el pan de azúcar. Ustedes me dijeron que solamente le hiciera una cosa de vida, mírenlo aquí. Porque la otra vez yo le decía el paquete entero. Tú lo vas amasando y yo le voy a echar un chiste de esto y se va a tener que poner todo duro, ok? Te lo voy a poner en la mano aquí, ya sé. Sí, pero yo no quiero que se pase, no quiero que se pase. Porque mami, yo no te puedo ver en la casa de tu primer chiste. No, jamás, yo no voy a pasar. No te intento. Ok, mami, a lo que tú sigues moviendo eso, déjenme presentarles a los que aún no la conocen esta cosa. Es una página de Facebook. Bueno, yo supongo que ya muchos lo saben porque lo he usado varias veces. Solo te entras a tu página de Facebook y en el buscador le das a buscar Giant. Es una página normal como cualquier otra y le das a enviar mensaje y ahí empiezas a hablar con el robot. Esto es un robot bastante inteligente. Imagínate que esto es tu doctor en el computador o en tu celular. Yo he hablado mucho, el otro día estábamos hablando de la caca y cosas así. Porque cuando me siento algo raro, voy y veo si Giant me dice exactamente lo que tengo. Pero ahora puedes ver también, específicamente si tienes una infección del virus de Zika o evaluar tu riesgo prediabetes. Yo como que quiero hoy ver lo de la prediabetes y vamos a ver cómo me va. ¿Algún miembro de tu familia tiene diabetes? Lastimosamente, sí. ¿Quiénes son? ¿Familia cercana, padres, hermanos? Sí, familia cercana. Ok, entonces me pregunto que si tenía niños y yo les respondí que no. Y me dice, ¿alguna vez has tenido un alto nivel de azúcar, glucosa en la sangre? No, gracias a Dios. Y entonces aquí comienza el cuestionario que es que ayuda al robot a determinar si tú eres un candidato a sufrir de diabetes. Así que los invito a que vayan a Giant para que conozcamos un poquito más sobre nuestro cuerpo. Así que seguimos con el slide. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto! No, tienes que lograr como que se ponga ancho. No te preocupes que yo lo voy a hacer, mira. ¡Belito! Por cierto, yo vi que gente decía que había que mover primero mucho. O sea, eso me lo dije un chinchino. No, pero lo importante es que en mi primer intento miren, miren cómo está esto. Miren, mami, está quedando realmente bien. ¡Miren, mami! ¡Uh! No, pero este es mi slime estrella. Bien bonito que tiene. Ahora estoy viendo si se siente realmente bien. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No, pero yo pienso que esto no se debe quedar ahí. Ustedes tienen que votar cuál quedó mejor. O el verde de Yamira, o el color púrpura de Yamira. De Yamira. Obviamente, mami, todo el mundo en este canal es Team Yamira. Por eso nunca le tiene a mi consejo, porque todo el mundo es Team Yamira, ¿verdad? No, es Team Yamira. What in the world? Entonces, voten en los comentarios. Yo definitivamente creo que el mío otro juego no posee yo misma, pero miren qué color. El mío quedó precioso. Yo lo voy a defender el mismo. Ok. En fin, señores, voten cuál de los dos slime quedó mejor. Recuerden que ahí están los links para que accedan a la página de Giant y le puedan preguntar cualquier cosa. Si ustedes tienen algún síntoma de alguna enfermedad, cómpliquense con el robot y me dicen qué tal les va. Ahí les dejo los links. Recuerden que ya vienen los sorteos, te decían breve. Qué bueno. Pero ¿y por qué no terminamos con los gorritos? Ahora mami se quiere poner un gorrito. Quiero ponerme un gorrito. Ok, vamos a ir a los gorritos. Para decirme que yo también los quiero. Ok. Pues entonces ya vamos a complacer a mami ya que ya vino al canal. Recuerden que yo los quiero, los amo, los adoro. Quiero estar un besote grandísimo, un abrazote. Y que nos seguimos viendo por aquí. Señores, expliquenme. Mi amor, tú mezclaste los dos slime. Mira, amor, el uní. Señores. Pero el color tuyo está más fuerte. Señores, yo mandé al oposillo a guardar el slime y miren lo que él hizo. Comenten este emoji si llegaron hasta esta parte del video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!